¿Quiénes son? ¿Dónde vinieron? Por toda la serie, vamos a grabar Ay Dios mío, este botón chupo ¿Tú sabes quién soy yo? No, yo no te conozco El Flaco El Flaco El que graba contigo, el sobrino tuyo Hola que tal mi gente, soy El Paguate y yo le voy a hacer creer a mis hijos, los gemelos y al Flaco que me casan, así que vámonos Guate Que jugó Vamos a darle hoy, vamos a meterla por lado Estoy contento, quiero grabar Ey viejo, que tal te pareció el equipo? Ustedes quiénes son? ¿Dónde vinieron? Ey por toda la serie, vamos a grabar que está hasta que llueve Que pasó? Vamos a grabar rápido ¿Y que graban ustedes? Ay que vamos a grabar Ponte pila Te extrañas Ey mello Mello La idea es que yo tiré noche, está buena Ajá, está buena Pero no es de loco, ¿por qué te viste de loco? Portala seriamente, portala seriamente Ya vas a mamá gallo Ve viejo Ve Hombre, pon de serio, que vas a andar tu junto a Maricambia Parece un payaso Ay dios viejo, este es el chupo Ey viejo 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 gallo ve Ay viejo Espérate viejo Ey madre que pasó Estás mamando gallo Estás mamando gallo Espérate viejo Espérate ¿Quién tiene cara de payaso? Ey viejo que tiene viejo Me asustó, viejo que tiene Ey viejo ¿Será que el viejo está loco? No, yo no sé La noche viene, yo la noche lo vi bien Ey, él está vacilando con la loquita de allá abajo No nos ha que le hayan echado brujería Bueno Viejo No, él no es así Mira, ve aquí va ve 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 Cogió para acá y se metió para acá Viejo viejo Él está aquí ve Está aquí ve 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 Ahí va ve ve Viejo, ¿tú qué tienes ahí ve? Ey pila pila Con eso Cogió para acá ve 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 Cogió para donde? Una broma que no estás haciendo Una broma que no estás haciendo Una broma, tiene cámara por ahí Cogió para allá Cogió para allá Cogió para allá ve 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 Ay pelado viejo Ay no mi viejo No, no, está aquí está aquí Ey viejo ¿Tú sabes con quién estás hablando? John El flaco No, yo no sé Yo no sé quién eres tú Ay el flaco ¿Cuál flaco? Es que te viene a joder la vida con los videos Ey viejo No, te pasa a ver Te toma el cote Espera, espera Espera, espera Ey yo soy tu hijo Ey viejo Yo soy tu hijo el bello No me conoces Yo el otro el menos Y yo el flaco Ey viejo Ey viejo ¿Dónde vas? El flaco Ey viejo Ey viejo ¿Qué te pasó? Ey viejo Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Siéntate 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 ¿Dónde vas? Yo voy por allá A caminar por ahí ¿Pero tú sabes quién soy yo? No, yo no te conozco El flaco El flaco El que graba contigo El sobrino tuyo El perro ¿Dónde saliste tú? Ey yo mi, tu hijo el bello No, yo te lo dije No, yo te lo dije El que siempre te viene A joder la vaina Mira Te mente y sal y te joder mamá Ey ahí tú ya con los perros Cuidado que ahí hay unos 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 perros Tu no tienes perros Ey, 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 ey Cierra, cierra Son bravos Son bravos Y tú no tienes perros Hay unos perros el viejo se volvió loco será que lo llevamos a un centro de administración el se metió aquí ahí está se metió yo lo vi cuando se metió se metió él estaba metido ahí el se metió ahí vamos a llevarlo vamos a llevarlo vamos a llevarlo vamos a llevarlo está metido ahí está metido está metido se metió se metió es una broma no 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 yo estaba asustado no voy a grabar venga 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 venga